En los mercados municipales de Tampico, el costo de limón se encuentra a 60 pesos el kilogramo, algo que ha tomado por sorpresa a clientes, ya que anteriormente este no rebasaba los 30 pesos. De acuerdo a la información de locatarios, el producto es traído de Michoacán, y debido a que es el único estado que lo produce, se encuentra muy caro. Sí, en este fin de año subió bastante el limón, hubo escasez, es por eso que subió. ¿Hasta cuánto lo podemos encontrar en el limón aquí en el mercado? En el mercado lo más alto, lo mejor, cuesta con 60 pesos, de ahí pues más barato, la calidad menor va. Toda la gente se sorprende de por qué es tan caro, y pues la respuesta de uno es que nos dan caro, tenemos que subirlo. ¿Poca producción que han hecho? ¿Hasta el agua? No, lo que pasa es que sí es poca producción, hay poca bola ahorita en los árboles, y le digo, todas las plazas mejores, México, Guadalajara, Monterrey, San Luis, todos se enfocan ahí y elevan los precios. Por lo anterior, algunos clientes han optado por llevar menor cantidad, producto que a pesar de que no es esencial, sirve para acompañar algunas comidas. Se prevé que para el mes de febrero el precio disminuya, conforme haya mayor producción. En CD Channel encontraste la noticia.